Cuando el sol se meta y disparen escopeta El soldado saldrá con pantalones cargo, pipas sin anfetas Amarro mis aujetas, me pongo la chaqueta, gorra negra del EZ Y que la calle se prepare para mi veneno Que vengo irreverente a toda máquina sin freno pleno Suena en tu aparato modular, he regresado para reclamar de nuevo mi lugar Aquí la mar vomita, su reggaeton y estúpido perreo Si Daddy Yankee es Dios, yo soy ateo Quinto elemento del bosque y tele mierda Conducido por un tipo de calor, parece que nadie recuerda Solo basura reciclada, no pertenezco a su manada Tampoco a discos mermelada Comer borbolla, ridículo como su pose Apóstol 12 y de ese santo el cartel El wannabe es de gangster, mi bolo es charten Sin escalas, espadas, partiendo egos Así es como lo hacemos Y si quieren tanta fama, pues que vendan sus traseros Prefiero ser anónimo y desconocido Alejarme de la mierda y luchar por un verdadero motivo Soldados Somos soldados Porque no prostituimos nuestras almas Somos soldados Porque nuestra educación se ha convertido en arma Somos soldados Porque no buscamos riquezas ni fama Somos soldados Porque resistimos a una sociedad envenenada Somos soldados Porque no prostituimos nuestras almas Somos soldados Porque nuestra educación se ha convertido en arma Somos soldados Porque no buscamos riquezas ni fama Somos soldados Porque resistimos a una sociedad envenenada Estoy harto de revistas controladas y posturas De caras duras, aparentemente rudas Con su pantalón tan ancho, playera a las rodillas Y tu mujer que tanto te maquillas Me gusta ese video y el prototipo femenino Tacones altos, falda corta, top ceñido Bailando con tu hombre Que carga una cadena que le llega hasta el ombligo Estoy cansado Hoy todos dicen rapear Te retan a batallas Te tachan de cobardes y te das la vuelta y callas Te invitan a super eventos Pero no hay dinero ni siquiera para viáticos Llenan tus cuentas de correo Con cadenas y mensajes que supuestamente son simpáticos Has perdido el suelo Si no grabas con cualquiera que lo pida No importa si lo has visto una vez en tu vida Confunden paz con actitud pasiva Dicen que solo aceptando cualquier cosa Mantendremos la cultura unida Mezclando ideologías podridas Consecuentando su imagen y mentiras Estrellas del rock entrometidas Vizquieras promotores O populistas conductores Mi rap jamás será vendido Prefiero ser anónimo y desconocido Alejarme de la mierda Y luchar por un verdadero motivo Soldado Somos soldados Porque no prostituimos nuestras almas Somos soldados Somos soldados Porque nuestra educación se ha convertido en armas Somos soldados Porque no buscamos riquezas ni fama Somos soldados Porque resistimos a una sociedad envenenada Somos soldados Porque no prostituimos nuestras almas Somos soldados Porque nuestra educación se ha convertido en armas Somos soldados Somos soldados Porque no buscamos riquezas ni fama Somos soldados Porque resistimos a una sociedad envenenada Somos soldados Somos soldados Somos soldados Somos soldados Somos soldados Somos soldados Soldados Somos soldados